¿Qué? ¿Ya tengo que pensar en fin de año? Pero si todavía falta pa' eso, estamos en Chile. En estas dos semanas podemos salir con un gabinete nuevo, una copa de fútbol, un terremoto, el resurgimiento y posterior control de una peste, la reconciliación del Frente Amplio, un nuevo hit de Paloma Mami, otra falsa alarma de la vieja, un cambio en las palabras que usa Piñera, la reaparición de mi ex del 2015, ser testigos de algo en que al fin el gobierno le apunte, vivir la ola de calor más intensa de la historia, dejarme de inventar excusas y hacerme el papo, retomar la amistad con la maca, que las flores asuma que no es cuica, la organización de otro evento mundial donde también hagamos el ridículo y por nuestra culpa la humanidad disminuya aún más su esperanza de vida, crear una nueva policía y quemar los uniformes verdes en desuso en una gran fogata que finalmente haga llover por días y días y se lleve toda la contaminación, pero inunda esta ciudad de mierda que pese a vivir lo mismo cada año, sigue sin estar preparada para la lluvia. ¿Y así pretenden que piensen rituales para el año nuevo? No, me niego, estamos en Chile. Mientras no vea que empieza el conteo de las 12, no pienso hacer ni una hueá.